Mi nombre es Ranulfo Mayoral y soy uno de los guías para AHA Expeditions. Yo provengo de los fundadores de La Laguna, quienes llegaron aquí a La Laguna de San Ignacio, los primeros pobladores en 1870-80. Mi abuelo fue la primera persona que llegó aquí. Le tocó trabajar con los balleneros, fabricando, reparando barriles para el aceite de ballena. Primordialmente, trabajaban con los balleneros en el invierno y en el verano, capturando tortugas. Y fue el modo de vida de aquí, de este lugar, hasta los años 70s, 80s. Mi abuelo era un pescador. Él estaba pescando como un día normal. Y sin darse cuenta, se acerca una ballena amistosa. Y él se sorprende y se asusta porque cuando cazaban las ballenas, los pescadores les pusieron un apodo. Los peces del diablo. El peces del diablo. El peces del diablo. Entonces, la ballena estuvo por muchos minutos ahí. Y sintió la curiosidad de tocarla. Y en los próximos años empezaron a llegar personas preguntando por mi abuelo Que si podían llevarlos a ver ballenas Fue el primero en Baja California Sur en hacer turismo con ballenas Y cambió esa pequeña parte en el mundo Las personas vienen a sentir el amor que hay entre ballenas y seres humanos El perdón que hubo porque de ser tan brutalmente casadas Y perdonarnos y decir no, soy tu amiga, soy tu amigo Y eso es algo que creo yo no tiene precio y es una experiencia que todos deberían de vivir Amo ver a mi grupo, tocarla y sentir emociones que en su vida han sentido Eso amo de ellas y amo que me hacen sentir a mi abuelo cerca Creo que es lo que más amo de ellas Que me recuerdan lo bonito de la vida y se me olvida absolutamente todo ¡Guau! ! Música Yo siendo incluso menor de edad empecé a hacer viajes con ballenas también, ahorita ya cumpliendo 41 años y ahora mi hijo sigue con la misma temática, llevando la misma experiencia, el mismo modo de enseñar, de compartir, de conocer, de disfrutar las ballenas y probablemente en un futuro, no sé, mi nieto pueda continuar con lo que nosotros estamos haciendo y ser algo que de familia y a seguir con generaciones y más generaciones ¡Ey! ¡Eso es increíble! ¡Gracias! ¡Eso es increíble! ¡Eso es increíble! ¡Eso es increíble! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh!